Ramper Este es Macedas A ver Gallardo Parece que es Pardo Es Pardo si ya tenía tarjeta Marisa en el primer tiempo Ortega Vuelve a tirarse Se toma la cabeza Otro derecho para tirar Blanco Gol Gol de México México 3 Argentina 2 Y acaba a tirar Barros Escheloto Penal para Argentina Gol Gol Argentina Barros Escheloto Argentina 3 México 3 Es Marcos Ayala También derecho Pozo en el arco Carrera corta Ayala Gol Es el gol de México 4 a 3 Sobre Argentina Sobre Argentina Buscando el lugar Y también buscando la concentración Otro derecho Tira Paz Gol Gol Argentino Argentino Argentina 4 4 Es Rafael García Este hombre que pega muy bien Es el primer zurdo que va a tirar No toma carrera Va a tirar Rafael García Atajo Atajo Bocio Atajo El arquero Argentino Atajo Bocio Al primer zurdo que pateaba Penales Y ahora La oportunidad para la Argentina Atajo Bocio Están 4 a 4 Y la posibilidad La iniciativa Para Bacedas De la Argentina Cristian Bacedas Campeón del mundo Campeón de América Y la posibilidad De entregarle La medalla de oro Al fútbol argentino Cristian Baceda Gol Argentino Baceda Argentina Campeón del fútbol Panamericano La medalla de oro Para el fútbol argentino Cristian Baceda La había consolidado Bocio Para atacar El final anterior 5 a 4 La Argentina Se queda Con el oro De los juegos deportivos Panamericanos Ante esta multitud Que rompe Su expectativa Que libera Su emoción Su equipo Se acaba De consagrar El mejor De América En fútbol Argentina Acaba de sumar Una medalla Más A esta cosecha Importantísima De medallas De oro Y medallas En general Que el deporte Argentino Ha logrado En estos Decimosegundos Juegos Deportivos Panamericanos El equipo argentino La vuelta Olímpica La emoción Que se descarga De las tribunas De las tribunas Completas Daniel Si señor Toda la alegría Daniel reflejada En este último Penal de Baceda Se debió sufrir Demasiado ¿No? Si Porque es un partido Difícil México Es un buen equipo Tenías preocupación Cuando pateó Paz Dijiste Que bien le pegó Me parece Que el que más temor Te metía De los cinco No Lo que pasa Es que estuvimos Entrenando Muchos finales Porque Ya Este En En el cuarto de final Y en el semifinal Tenías que tirar penales Y Se empataban Y estos fueron Los que mejor Le pegaron a la pelota Entonces por eso Le hicimos estos cinco ¿El partido salió Como lo habías planteado Daniel Se complicó O pensaste que iba a ser Más o menos así Muy trabado en el medio Con un México Aguantando No Muy peleado Porque México es un equipo Que corre mucho Juega mucho por afuera Y tuvimos Algunas desinteligencias En la defensa Y nos llegaron Una vez en el primer tiempo Nosotros también llegamos Con Rambe Y Fue bastante parejo El partido Ellos por ahí Tenían más la pelota Pero no quería Que Nos desarticularamos Por eso tardamos Un poco en presionar Presionamos los 20 minutos finales Y ahí creo que Pudimos haber convertido En un gol Evidentemente Te llevas el oro La Argentina tiene una medalla más Y eso te debe dejar tranquilo Pero me imagino que Hay cosas para mejorar En este equipo ¿No? Ah sin ninguna duda Lo que pasa es que nosotros Por ahí No hemos elegido Jugadores Que están en un gran momento En el fútbol argentino Hemos elegido proyectos De buenos jugadores Por el trabajo Que es a largo plazo Y Y este Queríamos competir Se suma Este festejo Que Bueno es bárbaro La gente está Enloquecida Y que bien le viene A este equipo joven Tener un trofeo Ganar algo Porque es como que Se motiva Claro Aparte hacía 24 años Que Argentina No ganaba nada O sea Ganó En la época de De Menotti Una medalla de bronce Y en la época de Bilardo También una medalla de bronce Después creo que Que no había ganado La medalla de bronce Hasta hoy Muchas gracias Pablo Oscar Roche Claudio Daniel Juzahí Roberto Carlos Monserrat Hernán Jorge Crespo Guillermo Barros Escheroto Director Técnico Daniel Alberto Pasarela Han sido ya Premiados Los argentinos Incitando a que el público Haga la ola Haciendo su propia ola Los chicos De la selección argentina Y el público Que se ha quedado Para disfrutar Para mezclarse Con la alegría Que expresan así Los jugadores Del equipo argentino Este equipo Es el campeón Del fútbol Panamericano En la clama olímpica Y lobby Tirando Desde el ciclal De privilegio Música 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 ¡Gracias!